Este estudio tiene por lo menos tres etapas importantes. Una etapa que es una geología de superficie, o sea, hacer relevamiento de campo, de unidades del relieve que tengan más posibilidades de tener una buena potencia, una buena calidad de área. Y muestreo y mapeo de estos ambientes. Luego se hacen estudios de exploración de subsuelos, pero indirectos, usando métodos geofísicos, geoeléctricos. O sea, los sedimentos conducen diferente según su granulometría, según si tengan o no estén saturados con agua. Entonces, en esas zonas que detectamos en superficie que tengan distinta factibilidad, le hacemos estudios geoeléctricos y entonces aproximamos un poquitito más algunos datos. Una vez que tenemos esto, la otra etapa que sigue, bueno, ahora es acercarnos con una perforación para ver si realmente lo que los estudios indirectos indican es así, tratando de testear estas distintas unidades. Y para tener certeza de si las granulometrías, o sea, los tamaños de partículas son los que comercialmente interesan, si la calidad, la composición de la arena es, en esas perforaciones se van a hacer muestreos sistemáticos de sedimentos. Y entonces viene la otra etapa, que es la del laboratorio, y hacerle la granulometría o la textura, que es definir el tamaño de grano, y estudios mineralógicos, ya tiene tal o cual composición de arena que le hace de mayor interés o menos. Y ya con todos esos estudios, o sea, los de superficie, los indirectos de subsuelo y los directos, nosotros lo que prometimos a la provincia es entregar un mapa donde aparezca el territorio zonificado en unidades con distinta aptitud de uso. La zona cercana a la ciudad de Río Cuarto, la periurbana, y parte de lo que quedaría comprendido la expansión del ejido urbano, es zona donde en la actualidad se extraen áridos. Se extraen áridos no solo de cauces, sino de canteras, en espacios entonces que aparecerían conflictos de uso con la urbanización o con la expansión de la ciudad. Entonces, sí o sí hay como necesidades de buscar fuentes alternativas de áridos. Y ahí la necesidad de explorar otros sitios fuera de lo que sería el ejido urbano y cercano a la ciudad de Río Cuarto.